Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a probar una nueva página de apertura de cajas Y es que nuestros amigos de Skin Club nos han dicho Tenéis que probar Go Skin ya que tiene contratos y tiene cajas Que no tenemos en nuestra página y son una auténtica locura Así que vamos a darle un intento y vamos a ver qué tal es Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como siempre lo primero que os enseño es cómo depositar Y es que en la descripción tenéis un enlace que os va a dar un 15% extra en vuestro primer depósito Para añadir balance dais a recargar Evidentemente tener código BLACKDSGU para ese 15% Forma de depósito Genosapay que ofrece un montonazo de formas de pago Ya sea tarjeta, Skrill Aquí tenéis Visa por si os da algún tipo de problemas Y por último tenéis Skins Así que dicho esto vamos a darle caña chicos y chicas Quiero probar y quiero que veáis esta caja Bueno ya he probado la página vale Os voy a decir cosas que me han molado más, que me han molado menos Pero es que esta caja se llama Clutch 1 vs 5 Depende del número de kills que consigas Que eso es aleatorio evidentemente Te vas a poder abrir una, dos, tres, cuatro e incluso hasta cinco cajas Por ejemplo aquí veis que he conseguido una double kill Pues puedo abrir dos cajas No sé, me llama bastante la atención Les hago un nuevo, algo que no había visto en ninguna otra página Va a patinar aquí Creo de hecho que hemos perdido dinero No hemos tenido la mejor de la suerte, la apertura Pero para que veáis que mola, ¿no? Fijaros, otra double kill También podéis conseguir solo una, eh A mí de momento ha abierto ya bastantes cajas No os voy a engañar Lo máximo que he conseguido ha sido una double kill Nunca he conseguido una triple Ni una cuadra, ni nada parecido Mira, 31 dólares Ahí hemos ganado Perfecto, venga, vamos a intentarlo otra vez Fijaros, ahora nos ha dado una kill Esta caja es de 25 dólares Que es la más cara Pero tenéis, bueno, de hecho Bueno, me va a tocar la P2000 Eh, tenéis uno versus cuatro Tenéis uno versus tres Depende del dinero que depositéis Por cierto, que se me ha olvidado Tenéis ese kit de inicio Que si metéis en 10 dólares Os dan el saldo más una caja extra Que es esta de aquí de dos dólares Así que bueno, ganéis la skin que os toque Mirad, por ejemplo, vamos a probar la de uno versus cuatro Como veis aquí aparece todo Lo bueno de la página es que Eh, bueno, hemos conseguido una kill Te dice si son Star Trek, el estado Lo que, bueno, en Skin Club se han adelantado Es que en Skin Club ya sabemos el porcentaje de posibilidades Que tenemos de conseguirlo Pero aquí, eh, como veis no aparece Bueno, aquí hemos conseguido dos dólares No sé qué caja queréis que abra La verdad, es la primera vez que hago un vídeo de este estilo Ya me diréis en los comentarios Por cierto, jugar quickly ¿Esto qué significa? Que, eh, básicamente la opción es la skin inmediatamente Así que bueno, vamos a probar suerte Vamos a ver lo que nos toca La Neon Raider Field Tested Hemos, creo que ha abierto 35 dólares Creo que más o menos 37 ganamos Por cierto, eh, también os ponen el dinero Por el cual podéis venderlo en Steam, ¿vale? Que eso es interesante por si, eh, queréis Ya podéis sacar la skin y venderlo Porque muchas veces nos hemos encontrado Que nos ha tocado una skin que es cara Pero que no queremos Pues oye, la podéis vender en Steam Y podéis conseguir otra Eh, vamos a darle un intento más A esta caja Ojalá, tío, me toque El cuchillo Obre, el cuchillo sería una bestialidad Pero me va a tocar, si no me equivoco Otra vez las aires Evidentemente supongo que será La que más porcentaje tenga Vamos a probar ahora Cajas que son bastante más caras Si no me equivoco Hemos empezado con 180 O sea, 800 dólares Vamos a probar También hay una de guantes, ¿vale? Esta es la de cuchillos Le voy a dar un par de intentos Vamos a ver El ultra El talón sería increíble Creo que con el ultravioleta No perdemos No ganamos tampoco Ahí, ahí va a estar 131 Me lo imaginaba Venga, vas a darle otra oportunidad Y luego, por supuesto Vamos a probar los contratos Que tengo unas ganas increíbles De que veáis los contratos Bueno, pues nos toca navaja La verdad que no es el mejor cuchillo del mundo Vamos a probar la de guantes 170 pavos A ver si tenemos más suerte Nos hará un 200 Voy a abrir a lo mejor Más veces la caja esa de Del 1 vs 5 Ojo Creo que esto vale bastante El Crimson Está en muy mal estado Pero creo 230 pavos Aquí sí que hemos ganado Bien, 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 bien Vamos a abrir de esta Porque quiero Hacer un montón de contratos ¿Vale? Quiero hacer un montón de contratos Aquí es apertura de demostración Ojalá estuviera la de apertura rápida También por... Ojo, ojo 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 Esto vale, eh Esto vale Let's go 100 pavos De una caja de 25 No voy a engañar Pensaba que valía bastante más, eh ¿Vale? Pensaba que valía unos 200 y tal Pero oye Hemos conseguido Cuadruplicarnos en una caja O sea, esta de puta madre Vale, aquí la de Ser Strike Minimal Ware No hay nada del otro mundo Bueno, vamos a hacer contratos ¿Vale? Vamos a hacer contratos Eh... Vale ¿Cuál ha sido mi experiencia con contratos? Por cierto Con solo 3 skins Basta Yo he puesto 4 Podemos obtener de 5 dólares Hemos puesto 25 Podemos obtener de 5, 84 Así que vamos a ver qué tal Cuando he puesto armas como más baratas Me ha ido mejor Mira, hemos ganado 5 Aquí en este caso 87 pavos De 87 a 300 Bueno, de 18 disculpad A 300 Entonces como que te dan ese baremo Unos guantes Yo creo que hemos ganado bastante No, bastante tampoco ¿Vale? Pero hemos ganado Está bien Poquito a poquito Al menos Al menos ganamos poquito Y voy a hacer Si os parece bien El último Que ese es de 19 a 317 Habiendo puesto 100 pavos Pues ahí va a estar, ¿no? Este cuchillo 130 ¿Cuánto tenemos para hacer upgrade de momento? Tenemos 6 Pues 700 Me ponía, ¿no? Ahí Vale, 715 más 149 Más o menos Estamos como hemos empezado Como veis hay un montón de skins Lo bueno de esta página Por cierto Que no le he dicho Es que si no tienen la skin en cuestión Te dan otra del mismo valor Por si queréis sacar En plan Oye, que quiero sacar ya el dinero No quiero esperar a que tengáis la skin Podéis hacerlo Eso también, ¿vale? Un carambita Y entonces estaría bastante fresco Así que bueno Vamos a ver Lo de la ruleta esta es una locura Porque el cómo va Es bastante distinto Se para en seco, tío Vamos a ver 70% ¡No! ¡Sí! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué susto! Es que esa ruleta es horrorosa Horrorosa Va a dar un espasmo, tío Vamos a ver 17% Ha salió Saqué antes por aquí Así que puede ser ¡No! ¡Oh! Bueno, nos quedan Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una locura Voy a abrir cajas Y voy a hacer un contrato espectacular Para acabar el vídeo Retiramos la skin Y ya está Lo importante Que hayáis conocido la página Si os haya gustado Evidentemente Que le deis un try Y ya me lo contaréis En los comentarios De momento Aquí estampada Nos quedan un par más de cajas Voy a abrir la de 50-50 Cuchillo Dependiendo de lo que me toca aquí Porque si me toca ¡Ojo! Esto yo creo que está bastante fresco Creo que está muy fresco 35 pavos 39 No, pues pensaba que era más Vale, vamos a probar la de cuchillo Porque aquí en otra apertura Si es cierto que me tocó El Marvel Fade Es lo más tocho que me ha tocado Con muchísima diferencia Y ha abierto que yo sepa más de Va a ser la Zaires, tío Va a ser la puta Zaires Y ha abierto más de 1000 Voy a hacer una apertura rápida Simplemente para ver cómo es Y ahora vamos a hacer el contrato No, otra Zaires Nada, no hemos tenido suerte con eso Vale, vamos a hacer el contrato Y vamos a irnos chicos y chicas Con esto Y a retirar el carambiz De 35 a 500 Pues vamos a crear el contrato Hemos perdido pasta aquí No ha estado mal No ha estado mal Y ahora sí que sí Chicos y chicas Vamos a sacar la skin Le damos a recoger Simplemente chicos y chicas Pondrá listo para el envío Y simplemente tenemos que esperar ¿Qué es lo que pasaría? Como os he dicho antes Si no tienen la skin en cuestión Nos van a dar una por el valor similar Por si queréis sacarla inmediatamente Vale así Que no tengáis ningún tipo de problema Por si os da miedo tenerlo en la página Aunque ya os digo Que la podéis tener aquí El tiempo que queréis Que no pasa nada Y cuando tengas la skin Si es con justa Retirarla Así que nada Vamos a esperar un poquito Y la sacamos Y aquí lo tenemos Chicos y chicas Aquí hemos recibido Este pedazo de carabit Que va a ir para mi inventario Para que veáis Que la página funciona Sin ningún tipo de problemas Me ha tardado menos de 5 minutos Lo máximo que se puede pedir A una página Este estilo Por favor No me des error Por favor Hoy no sé qué le pasa O sea vais a ver Que lo voy a aceptar Hoy no sé qué le pasa Porque también estoy vendiendo skins Para hacer una apertura de cajas Me está dando mil problemas Pues nada Yo me puedo tirar aquí Todo el día Chicos y chicas Ya está Joder con este Madre de amor hermoso Como veis Aferta acertada Y dicho esto Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado De la página Si ha sido así Reventar el botón de like Decidme qué os ha parecido En los comentarios Y nos vemos esta tarde Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao